Hola amigos, qué gusto saludarlos de nuevo desde nuestro taller. Esta vez vamos a elaborar el kit Camándula Hombre Negra. Este kit lo podemos encontrar en nuestra página www.variedadescarol.net con el código 23268. Y los materiales son acrílico redondo facetado de 12 milímetros, acrílico tambor de 5 x 6.5 milímetros, herraje cruz grande, herraje crucero de 17 x 41 milímetros, huascor de 1 milímetro y perla navideña de 10 milímetros. Vamos a iniciar tomando nuestro huascor, vamos a tomar la hebra de huascor y nuestro herraje crucero. Vamos a ensartar el huascor en el herraje y vamos a iniciar ensartando un tambor, un tambor de acrílico. A este le vamos a hacer un nudo normal, un nudo ahorcado, este es un nudo que lo usamos en la vida cotidiana. Es muy sencillo, no tiene, requiere mucha ciencia. Es el nudo con el que amarramos las bolsas cuando vemos las compras. Ahora sí, vamos a iniciar una secuencia, como lo requiere una camándula de 10 perlas negras. En cada perla vamos a elaborar un nudo, hacemos el ojal y pasamos la punta por el medio del ojal y siempre tratando de que el nudo quede muy apretado y muy cerca de la perla o de la piedra que vayamos a montar. Vamos a realizar esta secuencia de 10 perlas. Vamos a hacerlo con una hebra doble, con doble tira. Y vamos a continuar de esta manera con nuestras perlas negras hasta haber elaborado 10. Siempre es importante de que el nudo se mantenga muy cerca de la piedra y lo apretamos de esa misma manera. Aquí ya hemos elaborado todas nuestras secuencias de 10 perlas. Después de 10 perlas vamos a montar un tambor, un redondo facetado y un tambor para hacer la división. Y continuamos con nuestra secuencia de las 10 perlas. Aquí ya hemos elaborado las 5 secuencias para nuestra camándula y vamos a cerrarla. Para cerrarla vamos a montar un tambor. Vamos a quemar las puntas con un encendedor, porque como vemos ellas se abren. Teniendo cuidado, obviamente, de no quemarnos los dedos. Le damos una llama pequeña. Y le cerramos las puntas. Ahora sí, después del tambor, vamos a ensaltar por el herraje crucero. Y nos vamos a devolver por el tambor de nuevo. Ahora sí, vamos a cerrarlo. Vamos a jalar. Y aquí realizamos un nudo de cerramiento, nudo normal, alrededor de las tiras de huascos que vienen desde acá. Ahora, tratando de que quede muy apretado, muy cerca, para que el camándula se vea mejor elaborada, que no quede en espacio entre los nudos. Aquí simplemente vamos a apretar, tomamos las tijeras, cortamos, y con el encendedor vamos a quemar las puntas. No vamos a dejar que la llama, pues, se vaya a tornar muy grande, porque nos termina quemando todo. Aquí ya hemos hecho el primer, la primera parte de nuestra camándula. Vamos a elaborar la parte final de nuestra camándula. Entramos el huascos nuevamente. Lo doblamos, para que nos quede una tira doble. Y vamos a montar una perla nuevamente. Ensaltamos la perla. Elaboramos el nudo. Que venimos repitiendo. No olviden que el nudo tiene que quedar muy cerca de la perla. Este modo elaboramos nuestra última secuencia. Para cerrar el, el, la camándula. Ya que elaboramos nuestra última secuencia, de dos perlas, tambor, facetada, tambor. Ahora sí, vamos a hacer nuestro último paso, que consiste en, tomamos nuestro herraje de cruz, y a este le elaboramos un, un nudo. Lo apretamos muy bien. Y le vamos a hacer una seguridad con otro nudo. Para que no se vaya a abrir, ni se vaya a soltar la cruz. Ahora sí. Apretamos muy bien. Con las uñas. Y vamos a cortar. Ahora sí. No olvidemos que con la ayuda del encendedor, vamos a... No olvidemos que cuando utilicemos el encendedor, utilicemos la llama baja. Y no dejemos que la llama se, se esparza, sino que quemamos y quitamos, quemamos y quitamos. Eso es lo mejor para cuando sellemos con cordón o con este tipo de materiales, nuestros accesorios. Ya quedó elaborada la camándula. Esta es una técnica que se llama la técnica del anulado. La técnica del cable del cable del cable. Letra-7. Solic描ima el encendedor. Entonces ya hostigilaje. Sub입a en la técnica. Recuerda que todos nuestros insumos y materiales los podrás encontrar en la página web www.variedadescarol.net Dando clic en el siguiente botón podrás suscribirte a nuestro canal para que mires todo nuestro contenido y puedas compartirlo También síguenos en todas nuestras redes sociales, Pinterest, Instagram, Twitter y Facebook Gracias por ver el video